presentaciones, actuaciones pero además una de las cosas que también me agrada es escribir en hecho yo he presentado ya un libro hace unos años, bueno de poca importancia, ahora estoy preparando un par de libros más que veré si las circunstancias se dan para para poder editarlos en próximos tiempos y bueno mi pasión más grande son las canciones que soy autor de canciones, estoy registrado como autor allá en España en la GAAE, Sociedad General de Actores de España y estoy esperando el momento oportuno porque no tengo prisa, aún pasando los 60 yo supongo que voy a vivir todavía 60 o 80, más o 200 y entonces bueno, pero ahora me dedicaré seriamente a eso que es una de las cosas que creo que es la que más me gusta, hacer canciones aparte del oficio mío que es pintor de rótulo que has venido a Tandil y también agarraste manos a las obras y trabajaste si, tuve la suerte que me llamaron dos o tres personas que me vieron por las calles y bueno me puse a trabajar como letrista ahora mencionas que cantás ¿te animarías a tararear algo tuyo? ¿Aquí? ¿Aquí? Podría ser, sí me animaría alguna de mis canciones podemos, si querés podemos poner algo música de fondo que que a vos te apetezca como para acompañar un poco no sé si te te ilumina eso un poco más o no para ver si recuerdo la letra de alguna de mis favoritas bueno mientras dialogamos de otra cosa tras la pausa entonces prometemos a Alberto Escudero cantando en vivo de acuerdo pero dos frases dos frases para que nos quede de recuerdo porque hoy mermé la fumata pero ya llevo como 15 cigarris apá y se le pide una crítica sobre el programa en sí ¿qué le pareció el programa? yo sé que vos nos has venido escuchando así que para después de tu canto te voy a pedir que nos hagas tu crítica como tipo experto del programa cosa de Serrano Radio pero antes me gustaría que vayas desandando la historia de tu propio programa porque sé que es muy interesante y lleva mucha producción tuya personal sí yo tenía anotado a Cabo Humor entrevistas cuentos suspenso dentro de los cuentos ¿no? sí y lo interesante es que vos dramatizas todo sí yo mismo los presento incluso en mis propios sketch hago varias voces bueno a veces también inicio el programa con sketch humorísticos y en ninguno de mis programas falta un relato de suspense bueno o suspenso de 8, 10 minutos o 15 minutos en ninguno con una música propiedad también de fondo y eso parece que le ha dado un atractivo más al programa además del hecho de llevarlo siempre con profesionales españolas es para matizar un poco más los acentos ¿no? mientras yo puedo estar diciendo ay que boludo que soy me olvidé de tal cosa ellas pueden estar diciéndome pero ¿qué dices Alberto? estamos en el aire y cosas así entonces bueno todo eso es un matiz para el oyente y generalmente las radios que yo frecuenté tienen muchas audiencias sudamericanas por eso lo del galgo cojo también ya que estamos entre adultos viene con doble intención a ver el galgo cojo claro se entiende que un galgo cojo está está rengo ¿no? sí y nunca falta un mal pensado que traslade ese verbo esa palabra a la jerga popular de aquí que cojear cojer no le damos precisamente la misma connotación y cojo y cojo dice yo cojo tú cojo si él coge pero según quien lo diga y como lo diga y con qué intención se puede malinterpretar entonces yo aproveché eso para decirle mi programa el galgo cojo muy interesante aprovechaste eso porque no está muy bien y aparte que si te escuchan muchos sudamericanos ese doble sentido debe causar efecto exactamente sí sí aparte de ser un programa humorístico y fíjate vos que cosa tan curiosa se dio ¿no? porque lejos de ser un programa humorístico que sí está incluido el humor es un programa como te dije en una revista o como le llaman algunos en un magazine hago reportajes hago reportajes a personalidades ¿no? profesionales presidentes de ONG y se dio el caso de que una persona muy importante que era precisamente la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de España en las Islas Baleares en la provincia de Baleares fue a mi programa una vez y participó también de los Esqueles de Humor y después volvió a ir a mi programa con todo el tema tan serio que involucra no ser la presidenta de la Asociación contra el Cáncer o sea que no se lo toma así al pasar al programa sino que bien ellos pusieron y vieron que era un programa serio a pesar del humor que te menciono ¿no? La vez pasada que dialogamos para la entrevista que va a salir publicada el próximo lunes en el ECO de Tandil me quedé con la con las ganas de consultarte ¿qué tal es el oyente la audiencia española en comparación vos que has hecho radio también aquí con los argentinos? porque acá yo tengo la estuve mucho tiempo en Buenos Aires están bien y sé que dependen bastante del tema de los regalos se enganchan un poco por ese lado ¿cómo es en España? yo te diría que en general es un poquitito más más indiferente la gente sí que escucha radio y lo hacen sí en gran cantidad pero no hay esa participación telefónica que escucho acá en los programas sí, sí, sí pero sí que se escucha mucho y además participan cuando participan participan realmente pero no a mí me da la impresión de que no con tanta asiduidad como lo hacen los oyentes de las emisoras de aquí ¿cuál es como pintor de carteles el cartel más hermoso que has pintado alguna vez? creo que fue en Inca allá justamente en la isla Mallorca que aparte bueno de las letras hice unos murales muy grandes en toda la pared muy bonito bueno, no es precisamente un cartel pero sí después este, bueno le he pintado letras a empresas tan grandes como la galletita Kelly que bueno en toda España y parte de Europa son muy conocidas ¿no? cuya fábrica está precisamente en la isla Mallorca y sí en cuanto a Bolito bueno, me tomé sorpresa porque acá en Tandil también tengo muchísimos hechos muchos carteles por eso estaría bueno que lo menciones por si la audiencia se percata de alguno bueno, acá te diría antes le rotulaban los camiones y la empresa y las fachadas a por ejemplo empresas como Levy que no sé si existió Edgardo Vázquez que bueno que no recuerdo en este momento cuál es otro Galtech una empresa muy grande también de hierros firmas importantes te contrataban me van a pagar algo por esto espero sí, realmente en su época trabajé muy bien con empresas grandes y también por allá una tienda una pequeña tienda de cualquier ruro y sí, sí estamos dialogando con Alberto Escudero un tandinese que emigró a España y que está haciendo radio y muchas otras cosas como nos viene contando en Cosa de Serrano Radio vamos a hacer una breve pausa y tras la misma lo vamos a tener aquí cantando en vivo para nosotros y después se viene la crítica hacia Cosa de Serrano Radio ya volvemos gracias